El acta de la sesión número 47 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 48 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El secretario da la lectura de la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio del señor secretario general de la Cámara de Diputados, mediante el cual informa que en sesión de fecha 2 de agosto, la sala rechazó la solicitud de la comisión en orden a remitirle para su tramitación e informe el proyecto de ley que establece la protección y preservación de glaciares. En segundo lugar, un oficio del señor ministro de bienes nacionales, mediante el cual da respuesta al oficio 82 respecto a la presentación realizada por la agrupación de arrendatarios al fisco de Chaitén. Y en tercer lugar, un oficio del secretario de Hacienda, señor Alejandro Mico, a través del cual... ¿Se ofrece la palabra con respecto a la cuenta? ¿No? ¿Varios? Diputado Morano. Sí, presidente. Estábamos justamente conversando con los colegas antes del inicio de la sesión, fundamentalmente, colega Sandoval, Rocaful y usted mismo, respecto a la necesidad de oficiar la Cancillería, respecto a nuestro interés, si es que es así, de retomar la discusión del Estatuto Antártico, que se vio postergada en la comisión anterior, o en la primera comisión de este periodo, y que no hemos tenido noticias, y que es de nuestro interés retomar el análisis y avanzar en el proyecto, saber cuál es la opinión de ellos al respecto. Diputado Morano. Muy bien. Entonces, ¿tomamos el acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Acordado. Algo más con respecto a varios. Diputado Sandoval. Muchas gracias, presidente. Hemos tenido en varias ocasiones al sector del Ministerio de Obras Públicas, de alidad particularmente en atención a los requerimientos y las demandas en materia de infraestructuras rurales. Nos parece bien los diseños de los calendarios, y que el propio Ministro Turraga nos expuso detalladamente, en relación al itinerario, los programas relativos a la construcción de la Ruta 7. Tanto en los diferentes frentes que se están avanzando. Me gustaría, presidente, si pudiéramos solicitar la información respecto de los avances, las obras que está haciendo el Cuerpo Militar del Trabajo en el tramo norte de la carretera, un contrato que está vigente desde la administración anterior. Y fundamentalmente con respecto a los plazos, los avances eran 5,6 kilómetros los que tenían que ejecutarse. Súper relevante porque es el territorio nuevo, una ruta nueva que se estaba abriendo, y conocer cuál es el estado actual de ese programa. Lo segundo, presidente, preguntarle también por intermedio sobre solicitar un oficio al Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Vialidad, así como están estos grandes diseños de las grandes obras, hay numerosos pequeños proyectos de caminos secundarios, terciarios incluso, que están allí un poco limitados. Muchos pobladores, presidente, usted y nosotros conocemos, por ejemplo, el caso del Palena Norte, que después de reuniones y gestiones se logró conseguir en la administración anterior dos financiamientos de PMU, que son pequeños fondos, 50 millones de pesos, para avanzar, pero dado la magnitud de los problemas, obviamente que no logran resolver el fondo del problema. Pero además de eso, están asociados una serie de otros lugares donde tenemos necesidades de caminos, que están construidos el camino, pero que faltó el puentecito. Tengo el caso aquí que nos plantearon del Comité Valle-Milta Sur, por ejemplo, en el sector de la Junta. Ahí destacar a los dirigentes del sector, porque hace tiempo que vienen planteando este tipo de situaciones. Nos pasó lo mismo, por ejemplo, en Río Norte. ¿Sería bueno, presidente, a lo mejor solicitarle al Ministerio la posibilidad de implementar este plan de infraestructura rural, que en algún minuto fue súper oportuno para resolver esos pequeños limitaciones en materia de construcción de caminos, pero para la gente son las grandes soluciones en materia de pequeñas pasarelas, pequeños puentes, caminos que no están terminados. Y junto con el requerimiento anterior respecto al informe del CMT, en relación a la Ruta 7 del Norte, poder solicitar también información respecto de este plan complementario para estas otras obras menores, que no están un poco en tierra de nadie, presidente. Perfecto. Hemos tomado nota, ¿verdad?, de lo que acaba de exponer el diputado Sandoval. ¿Tomamos el acuerdo? ¿Sí? Acordado. ¿Algo más con varios? Entonces, sí. Ya. Acá vamos a pasar a la... Ah, sí, diputado Morano. Que pudiéramos oficiar a la Cancillería respecto a una amplia difusión que se ha dado, particularmente en Magallanes, a una solicitud y posterior resolución de supuesta, digo, de la Nación Unida respecto al territorio antártico argentino. Y que de alguna manera ha generado inquietud respecto a los derechos soberanos de Chile en el sector. Que la Cancillería, por favor, informe a esta comisión en qué situación está eso, dado que esta es la comisión que tiene que velar por los temas antárticos. ¿Tomado el acuerdo? ¿Acordado? ¿Acordado? Entonces, vamos a pasar a nuestro invitado. Y al director ejecutivo de la Corporación Nacional de CONAF a fin de que se refiera a las políticas de concesiones que utiliza CONAF, particularmente aquellas que permiten ampliar las concesiones privadas en los parques nacionales, asimismo para que se refiera a la administración y distribución de los ingresos monetarios por concepto de entrada y lo obtenido por pagos de dichas concesiones. Bienvenido, don Arón Cavíez Cancino, director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal de CONAF. Don Fernando Aisman, su persona, bienvenido. Gerente de Áreas Silvechas Protegidas, don Rodrigo Herrera, y coordinador legislativo. Y la señora Elisa, directora, muchas gracias por estar con nosotros. Así que, bienvenidos a todos y le ofrecemos la palabra, directora. Gracias. Muchas gracias. Voy a ponerme los lentes para poder ver acá. ¿Qué pasa? Bien, trataremos de dar respuesta a lo planteado. Primero, respecto del ENASPE, que es el objeto de atención y el que genera aquellos recursos y sobre el cual tenemos las políticas que usted señala. El ENASPE es un sistema, como Sayiza señala, el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado y busca la conservación del patrimonio natural para el beneficio de la sociedad. Está comprendido por 101 unidades hoy por hoy. Van crecimientos relativamente constantes, de los cuales 36 son parques nacionales, 49 son reservas nacionales y 16 son monumentos naturales. Y este sistema... Entonces, tenemos que, este sistema, al cubre... El sistema cubre aproximadamente un 20% del territorio nacional y los criterios básicos para decretar aéreas protegidas del Estado son que estas representen muestras de la diversidad biológica del país, que es la esencia del tema, y adicionalmente se considera hábitat de especies amenazadas endémicas. Brevemente, en general, lo primero prima porque se supone que cuando uno representa adecuadamente los ecosistemas, está en la forma más efectiva para proteger cada una de las especies. Entonces, teniendo lo primero, debería estar lo segundo resuelto. Y ya las funciones principales son, evidentemente, conservación de la diversidad biológica y, por lo tanto, se busca ampliar el NASP en aquellas áreas que hay vacío de representación. Tenemos una clasificación de ecosistema a lo largo del país que es nuestro objeto de trabajo y lo que buscamos es que cada ecosistema tenga una representación dentro del NASP que alcance hoy por hoy a un 17% en la meta que se estableció internacionalmente. Hay también acciones de control de amenazas. Control de amenazas, por ejemplo, colocado en Magallanes, pero dado que la mirada principal que tenemos hoy día significa controlar el castor, por ejemplo. El castor es una tremenda amenaza para la diversidad biológica en Chile, en otras regiones está también el bisón, que es una especie que hacia el norte se está expandiendo rápidamente, está el jabalí. Y en especies vegetales tenemos en la décima región, por ejemplo, el ulex, que es esta especie que cubre grandes superficies, o tenemos un conjunto de otras especies a lo largo del país que son una amenaza para la vegetación. Entonces, control de amenazas es una acción muy importante. Hay otro tipo de amenazas también, pero destaco esas. Restauración que... El dídimo. El dídimo también, sí. El dídimo también es una acción importante, que en ese caso, la única forma, porque en realidad en el caso del castor uno puede controlar la amenaza, pero el dídimo lo que tiene que hacer es prevenir la amenaza, no hay otro camino. Ya una vez que entró, el dídimo es un problema, porque de hecho en Nueva Zelanda, que hace años está trabajando con medidas bastante pesadas, le ha significado del orden de 530 millones de dólares el impacto de esta plaga, que es el dídimo, que para quienes no la conocen, es una alga, que es introducida y que cubre rápidamente los cursos de agua, generando problemas para la vida acuática y también problemas de paisaje y de definitiva de mirada, del valor que tiene cada una de esas áreas. Luego tenemos actividades de restauración, que son muy importantes en Torre del Paine y que además son crecientemente importantes en el país. De hecho, ustedes saben que el incendio China Muerta, por ejemplo, significó una pérdida importante de bosques de Araucaria, y eso estamos trabajando hoy día, así también estamos trabajando en Magallanes. Y monitoreo que es asegurarse que los ecosistemas presentes en cada área y las especies presentes en cada área están en buen estado. Porque en definitiva lo que busca el NASPE es conservar la diversidad biológica. Y lo primero es tener un espacio protegido, pero luego también está la necesidad de asegurar que, más allá de esa protección, las especies estén sanas, los ecosistemas estén sanos, y es una tarea también que se hace regularmente. Por otra parte, estoy colocando aquí las grandes tareas del NASPE. La otra tarea tiene que ver con el uso público. O sea, se busca que en una parte reducida de cada parque haya un área de uso público para sensibilizar, para recrearse la gente, para contacto con la naturaleza. Y ahí tenemos, sin duda, el turismo como una actividad en la cual la gente paga por eso, pero CONAF tiene también un rol importante social, en el sentido que tiene una gran cantidad de entradas liberadas y tenemos crecientemente programas de acceso libre para aquellos sectores que no tienen los recursos para acceder a las áreas protegidas o se encuentran localizados en lugares muy distantes y por problemas de recursos de acceso no van a lograr llegar. O sea, ahí hay todo un tema de uso público que combina una mirada social necesaria con la mirada más económica del turismo. El turismo genera, además, este es un punto que va encrechendo, oportunidades para las comunidades locales que estamos buscando impulsar. Una cosa que tratamos de evitar es que las áreas protegidas sean un lugar de tránsito donde se ve que transita gente de altos ingresos y reciben los beneficios sectores de alto ingreso. Y las comunidades locales quedan fuera de ese circuito. Ven pasar para allá y para acá, pero no la... Y lo que estamos buscando es que las comunidades locales sean las prestadoras de muchos servicios, en lo posible que la hotelería esté fuera de las áreas protegidas y no adentro, y que sean las principales receptoras de los beneficios de la hotelería, de la labor de guía dentro de los parques, etc. Entonces, hay una oportunidad importante para las comunidades locales en desarrollo productivo sustentable, que además tiene una gracia porque ayuda a que protejan la área, no en el caso de Magallanes en general, pero más al norte tenemos problemas de corte, de gente que entra a sacar leña o meta animales, y si la gente valora el área, evidentemente eso cambia. Incluso la zona de amortiguación, que es el área de alrededor de un parque, se convierte en un área que cada día es más natural porque perciben el valor de que sea un continuo. Y también, evidentemente, una oportunidad de identidad y cultura. Todos sabemos que se considera que la naturaleza es uno de los principales temas de identitarios nuestros como chilenos. O sea, cuando se le pregunta a los chilenos qué nos representa adecuadamente nuestra naturaleza. Y la expresión más profunda de eso está en las áreas protegidas. Entonces, es una fuente de identidad importante. En el caso de Magallanes y el Parque Torre del Paine, lo que tenemos es que la labor de representación de la conservación de la biodiversidad, hablé yo, hablé de que hay una clasificación de ecosistemas, eso se presenta en todos esos ecosistemas que están allí señalados. Esos son los ecosistemas de Magallanes, algunos de los cuales también están presentes en Aysén, por supuesto. Y tenemos que el Parque Torre del Paine, bueno, tenemos que, hay, pese a que siempre pensamos que tenemos todo resuelto en Magallanes, en lo que es conservación de la diversidad biológica, como pueden ver, hay un ecosistema que no está presente en absoluto en el NASP. O sea, no lo estamos protegiendo como debiéramos porque no tenemos un área que lo cubra, que es la estepa templada oriental de Festuca y Molino. Se nos está. Luego tenemos ecosistemas que están bajo el 10%. El 10% era la medida anterior de protección. Hoy día estamos en 17%, es lo que pide la Convención de Diversidad Biológica. Pero quedémonos con el 10%. Tenemos todos esos ecosistemas que están bajo el 10% y ahí, como pueden ver, todos los que están con flecha roja son aquellos que son protegidos por el Parque Torre del Paine. O sea, juega un rol muy importante en el punto de vista de protección de la diversidad biológica en esos ecosistemas, en esos cuatro ecosistemas. Y tenemos además un quinto ecosistema que está sobre el 10%. Entonces, con eso quería destacar el rol que tiene el Parque en proteger nuestro patrimonio ecológico a través de la protección de esos ecosistemas que allí señalaba. Entrando al tema de concesiones, que es el objeto de la presencia nuestra acá, ¿no es cierto? Tomamos una definición de concesiones de Naciones Unidas. Se considera por parte de Naciones Unidas que las concesiones son parte de un modelo de administración de la área protegida que permite generar los siguientes beneficios. Cubrir las necesidades de administración que las organizaciones que están a cargo de la área tienen. Permite opciones de negocio o el desarrollo local. Ofrecer las condiciones adecuadas para obtener una buena experiencia del visitante. Y lo que destaco es que no es de Naciones Unidas que en el marco existente en Chile hay dos mecanismos legales mediante los cuales se entregan concesiones. La ley de bosques y la ley de turismo. Todas las concesiones de Torre del Paine son bajo el marco de la ley de bosques porque todavía no tenemos ninguna concesión entregada bajo el marco de la ley de turismo porque tiene sus complejidades. Lo que quisiera destacar, en definitiva, es que las concesiones son un instrumento de administración que ocupamos para gestionar las áreas protegidas. Porque nosotros tenemos que enfrentar dos tareas. Por una parte, tenemos que hacernos cargo de que crecientemente las áreas protegidas son un activo importante para el país desde el punto de vista económico y tenemos una gran cantidad de turistas que van a las áreas protegidas. Y por otra parte, tenemos una labor importante de proteger este patrimonio. Proteger este gran activo que son las áreas protegidas. Entonces, siempre tenemos una tensión entre la acogida de los visitantes con nuestros guardaparques y que no sea tanto el desvío de recursos hacia acoger a los visitantes que nos impida realizar la labor central que es proteger el área. Entonces, en ese sentido, lo que nos permiten las concesiones es que los guardaparques se dediquen a la labor de conservación y que se entregue esa área en concesión para que toda la labor de limpieza, mantención de esa área, etcétera, esté realizada por terceros bajo un marco nuestro y supervisión nuestra bajo buenos estándares pero sin que nos traiga recursos de personas, en definitiva, los guardaparques y el equipo de áreas protegidas que se tenga que dedicar a esos temas. Entonces, nos permite articular los desafíos, la demanda por visitar las áreas protegidas con la conservación de la biodiversidad y si lo hacemos de mejor forma aún con el desarrollo económico local. Este es un documento sobre concesiones en áreas, concesiones de turismo en áreas protegidas que es del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no es cierto? Y allí señalan el caso Chile, estudian muchos casos y señalan el nivel de avance que tiene el país o cada país respecto a este tema. Entonces, sale la calificación en las concesiones, luego la responsabilidad legal en varios planos, la responsabilidad financiera en varios planos, la responsabilidad ambiental, y la responsabilidad social. En Chile tenemos, como pueden ver, está destacado en rojo, tenemos un buen desarrollo en la responsabilidad social de nuestro sistema de concesiones, tenemos debilidades en las responsabilidades naturales, ambientales, tenemos un avance parcial en las responsabilidades financieras y un avance también parcial, un poco más avanzado en lo que son las responsabilidades legales, que en definitiva es el marco con el cual trabajamos las concesiones. Respecto a los ingresos, ¿a qué se destinan los ingresos? Una de las consultas que había, ¿a qué se destinan los ingresos de estas concesiones? El sistema presupuestario de CONAF, este es el 2015, no es el 2016, que tiene un cambio importante, para el cual tenemos buena información ya resumida de los ingresos. Entonces, CONAF funciona, porque este presupuesto de CONAF, ¿no es cierto?, y entramos luego en el SNAP, o en áreas protegidas, tenemos que, CONAF recibe un 86%, su presupuesto corresponde a aporte fiscal, y el saldo, que es del orden de un 13,25%, corresponde a ingresos propios, o sea, el presupuesto CONAF considera, cuando se establece, cuando ustedes lo validan, ¿no es cierto?, aquí en el Parlamento, considera que CONAF, para financiarse, se financia en un 13% con ingresos propios, 13,25%. de esos ingresos propios, el SNAP aporta, a través de entradas y concesiones, un 75%, ¿no?, 7 mil millones de pesos, y otro programa aporta un 25%. Dentro del SNAP, tenemos que un 9,36% en total en el país viene de concesiones, las entradas son un 71%, y otros ingresos diversos, venta de talaje, en alguna área, etc., es 1,38%. El Parque Torre del Paine significa un 75% del ingreso de concesiones, que se recibe en el país, porque es donde más desarrollo de turismo hay. ¿Y el 75% del total de los ingresos por concesiones está en el Parque Torre del Paine? El 75% del total de ingresos por concesiones, sí. Pero decirle que hay una rura, porque el 21, el 75% para financiarse en un poquito más. Sin duda hay un error. No, pero hay que calcularlo. Sí, sí, hay un error, sin duda. Hay que ver. Sí. Excusen por eso, pero, claro. No, está bien. Está bien. Hay que resolver ese tema. El 189 suma, yo creo que suma bien los 6,65. Tenemos un error de, puedes calcularlo, por favor, para asegurar que el 4,76, 4,76 dividido por 6,65, por favor. Sí. Sí. Para entregarle el porcentaje preciso. Ya. No, pero se puede hacer, lo que pasa es que nos habían pedido lo de concesiones principalmente, pero lo podemos entregar y no hay ningún problema en eso, por supuesto. Sí, no, sí, estaba viendo después que es lo que... No sé. Sí. ¿Puedo entregarlo? Perdón, ¿puedes? Sí. ¿Me puedes decir? ¿Cuánto es? 1.500 millones por acción lo del 2015 en entradas. 1.500 millones, lo que viene a ser aproximadamente un 30% de los ingresos por entrada provienen de Torre del Paine. Eso en esencia, entonces, claramente, primero, CONAF se financia, yo quisiera destacar aquí que CONAF, cuando dice que el NASP en realidad es áreas protegidas, la gerencia, CONAF tiene cuatro gerencias técnicas, una de ellas de áreas protegidas que está a cargo de todo este sistema. La mitad del financiamiento del sistema, del programa de áreas protegidas de CONAF proviene de ingresos propios que son generados por esta vía entre concesiones, entradas y otros mecanismos menores. O sea, el programa de áreas protegidas de CONAF tiene 14.000 millones de presupuestos aproximadamente, de los cuales, como se dice ahí, 7.000 corresponden a los ingresos propios. O sea, la mitad de la acción del Estado en este caso se basa en esos ingresos propios. ingresos en especies. Ahí no están considerados los ingresos monetarios. No, eso tendríamos que, podemos hacer el cálculo, es más largo porque para hacer el alcance global. No, no, sí. No, por supuesto. Tenemos que ahí, y buena pregunta porque en realidad nunca la había incorporado en este cálculo. No, pero por supuesto. No, sí. Me parece que estas son las concesiones que hay hoy en Torre del Paine. El total de concesiones que hay hoy en Torre del Paine. Sí, están señaladas y no tiene sentido que las lea. Ah, no sé qué. Hay algunas que aportan. Sí, sí. Hay algunas que aportan más que otras, eso lo sabemos y hay otro tema. Bueno, me salto eso aquí. y tenemos medidas para optimizar el uso público en el parque Torre del Paine adicionales. Voy a entrar después en los temas específicos adicionales. Que estamos trabajando, o sea, estamos en Torre del Paine en particular, trabajando activamente en mejorar sustantivamente un conjunto de factores de gestión, de elementos de gestión. y por eso, primero, lo que se hizo fue un plan, se tuvo un proyecto Corfo, Corfo Innova, Consecua, para fortalecer la planificación del uso público, en lo que ya está cerrado, o está cerrando ese programa. Acabamos de poner en marcha, o estamos poniendo en marcha en este momento un programa que nos permite que los... Nosotros tenemos, ustedes saben, un contingente importante de personal de control de incendios forestales, por razones evidentes en esa área. Ese personal está sujeto a las veleidades del tiempo, afortunadamente han sido positivas, pero los eventos no son cotidianos, porque si fueran cotidianos sería un desastre, por lo tanto, tienen mucho tiempo que están a la espera de lo que pueda ocurrir, el año pasado no pasó nada y ahí dentro... No, por supuesto, sino... Lo que digo es que en ese marco hemos hecho una conversión del sistema de brigadistas en brigadistas de guardaparques, obviamente en condiciones... Tomando todas las consideraciones, esto está bien armado de tal modo de armar nuestra... Incrementar nuestras capacidades de contar con guardaparques para la gestión del parque. También estamos avanzando en reserva... En los sistemas de reserva en línea con límite máximo de visitación en el sector determinado. Estamos avanzando también en un plan de saneamiento sanitario importante y está el tema que entiendo está muy al centro de esta conversación, respecto de que planteamos concesionar tres áreas de camping que están en nuestras manos, en manos de CONAF y que por los motivos señalados anteriormente eso significa que estamos destinando guardaparques a estar atendiendo campistas en sentido más doméstico del caso, a estar limpiando baños, a estar limpiando áreas, etc. Y nos parece que lo más apropiado es que ese personal calificado esté dedicado a las tareas de conservación o a las tareas de supervisión y es por eso que hemos emprendido el desafío de visitar esa área para que sean terceros que se hagan cargo de eso y que nosotros podamos destinar este personal calificado a los temas de conservación. en esencia eso sí 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 ahí tenemos eso lo tenemos a nuestros lados pero ya no y es más problemático por la siguiente situación lo que tenemos en el caso tenemos que ver ahí cómo avanzar tengo una conversa pendiente en Magallanes sobre este tema pero lo que tenemos allí es que se trata los tres campamentos que queremos llamar a licitación son tres campamentos de montaña y por lo tanto tienen un costo de inversión y de infraestructura más elevado que lo que tienen normalmente por las condiciones incluso de operación no solamente de inversión sino de operación cotidiana y por eso los tres tienen que ir en conjunto porque si no se incrementa este costo en conjunto los tres significan del orden de millones de dólares de inversión y eso si lo dividimos se incrementa porque tienen costo evidentemente de economías de escala en internet y no sabemos que eso significa un desafío importante y una dificultad importante a la hora de pensar como nos ha planteado diversas organizaciones de la región en licitar esto a organizaciones y no a los prestadores turísticos clásicos nos interesa sobremanera eso lo que tenemos que ver y yo estoy viajando pronto para allá algún mecanismo que nos permita salvar y saldar ese problema pero creemos que hay una parte importante que además es coherente con lo que planteamos al inicio nosotros vemos que el turismo tiene que estar primero que nada en beneficio de los actores aledaños claro desarrollo local eso es lo que estamos pensando en esencia creo que ahí creo no sé si ahí creo que haber cubierto los planteamientos realizados muchas gracias por la exposición diputado Juan Morano tiene la palabra inmediatamente la verdad que uno no puede más que contentarse y compartir la declaración de principio pero cuando uno mira la realidad se encuentra que es algo absolutamente distinto uno ve yo no quise traer las imágenes porque esta sesión es pública no quise traer las imágenes del estado que hoy día tienen muchas de las concesiones que se suponen van a cuidar el medio ambiente van a vigilar los residuos van a en fin todo lo que ustedes nos han dicho es común ver animales domésticos pastando en el parque es común conocer de una persona que tiene media hectárea y tiene 500 vacas y eso en ninguna parte del mundo no es cierto es sustentable con la media hectárea ergo tengo que asumir que pastan en el parque pueblito el serrano por si están pensando en quienes podrán ser que se entregó en propiedad algún tiempo atrás algunas personas que están instaladas permanentemente allí segundo permanentemente uno escucha a los lugareños y a quienes han estado trabajando desde que existe el parque incluso antes de la existencia del parque de que los límites del parque no están bien delimitados y que podría haber instalaciones privadas en el parque porque nos ha hecho esa medición moderna digamos entendamos que antes podíamos medir con una winch hoy día la podemos hacer distinto entonces ¿cómo hacemos como corporación privada pero de función pública para cautelar adecuadamente el parque nacional Torres del Paine? yo las cifras las voy a ver después con calma lo que ustedes nos dan yo cuando vi desarrollo local me emocioné ¿qué quiere que le diga? pero yo me debería apostar que no hay ningún concesionario que sea de Torres del Paine o que sea de Puerto Natales alguno podrá ser de la región de Magallanes porque además las licitaciones se permiten participación de figuras legales que son difícil de hacer un seguimiento quiénes son cuando participo de una sociedad anónima cerrada o una comandita por acciones la verdad que yo no sé quién está participando porque el adjudicatario es el que tiene la acción en la mano y si yo se la puedo enchegar a un modesto guía el guía vendió su acción y hoy día la tiene una empresa internacional no sé si las bases resguardan adecuadamente que quien tiene licitada una concesión de determinado tipo por ejemplo campamento no ejerza el resto la cadena comercial porque si quien controla los únicos campamentos que puede haber en el parque además es el dueño de la empresa transporte y además comercializa en el extranjero la verdad que el negocio se transforma en un monopolio entonces hoy día uno entra a internet y pone algunas de las empresas que ustedes puso ahí con los nombres que tienen reales o de fantasía y se encuentra que son operadores turísticos en España y que trabajan con el corte inglés en Chile entonces ¿cómo es esa asociación? ¿cómo CONAF decide prorrogar administrativamente sin un proceso licitatorio una concesión? una concesión que lleva 5 años le quedan 5 pide 15 más y a pesar de las opiniones que puedan haber desde la región en contra se decide hacer incluso a organismos o a empresas que han sido sancionadas o que son sujetas de infracción y que están en proceso de sancionatorio entonces la verdad que no cuadra yo repito me encanta el anuncio me choca duramente con la realidad es entendible que tengamos que tener brigadistas contra incendios que sean nociosos y que bueno que estén nociosos pero capaz que de una manera mejor de administrarlo y tener un gran centro que se tendría que trasladar a distintas regiones del país cuando sea necesario en forma rápida y para eso hay aviones que pueden cubrir todo el territorio nacional en 5 horas entonces pueden llegar desde Arica a Magallán en 5 horas o viceversa entonces tal vez hay que buscar una manera más eficiente de combatir eso digamos y no pensar en que cada bosque va a tener una brigada de incendios porque la verdad que sería bien poco sustentable me faltó conocer porque no está la información si pueden dar por lo menos cifras generales cuál es el presupuesto de gasto de CONAF porque claro Magallanes el parque nacional más el resto de Magallanes deberá estar en los 2.200 2.800 millones de pesos anuales pero a lo mejor el gasto de CONAF es 5.000 millones en Magallanes no lo sé o a lo mejor no es que para poder hacer la comparación cuánto aporta cuánto aporto yo región para tener parques sustentables todos queremos tener parques sustentables la función social me parece a mí del parque nacional no puede estar al arbitro de la administración privada del parque es que la administración privada a mí es CONAF CONAF es un ente privado otra cosa que me golpeó fuertemente fuertemente fue cuando usted dijo que son las más pequeñas posibles las áreas públicas no sé si hubo un error de comprensión mía o se trata de otra cosa pero uno quisiera que al revés que las áreas fueran lo más amplias posible para el uso público y las menos dedicadas al comercio porque son parques nacionales no son unidades yo entiendo que la posición permanente CONAF incluso puede ser distinta estas no son unidades comerciales o sea yo entiendo que otros ministerios las puedan ver como unidades de comercio pero yo quisiera que CONAF las viera como áreas silvestres protegidas o parques nacionales sujetas de protección dedicadas a la conservación que si además la podemos aprovechar por lo que usted muy bien dice para garantizar una mejor administración una mayor eficiencia una mejor calidad de vida para los funcionarios que están allí que bueno que bueno pero no es el objeto entonces yo creo que ahí hay cosas que tenemos que abordar ¿a qué se debe y esta es una pregunta el fracaso de CONAF en contener el divismo dentro del parque porque a mí me molesta ver campañas en Punta Arena que dicen no al divismo en el parque nacional y todos sabemos que el divismo está instalado hace dos años o tres tres perdón y que probablemente la forma que se instaló fue por traslado de equipos desde una fiscalización en tierra del fuego que ya lo tenía al parque nacional y que no pasó por los controles de CONAF entonces nosotros vivimos allá no somos visitantes del parque yo soy una persona que todos los años va al parque todos los años y no voy por el día y hago el turismo que hace el turismo que usted dice que es tan difícil de montaña no es tan difícil hasta un viejito como yo de 63 años puede hacer un circuito entonces yo creo que yo creo yo creo que podemos yo creo que podemos buscar de que forma el concurso de CONAF el concurso del gobierno regional y el concurso de los inversionistas locales y pequeños inversionistas locales hacen posible que estos tres futuras licitaciones que ustedes quieren llevar adelante resguarden el desarrollo local porque creo que es posible si lo creyera imposible yo lo hablé con el intendente nos reunimos con los operadores le dijimos intendente aquí no le podemos a los operadores que invierten 500 millones de pesos 600 millones de pesos porque no los tienen pero si la inversión tal vez la puede hacer el estado y enchegar a CONAF en custodia eso y ustedes lo encheguen en concesión incluyendo la infraestructura por ejemplo sobre todo sobre todo por la experiencia que hay con los privados que están allí yo repito yo no quiero tener que exponer la foto porque a mí me impactaron y nosotros somos reserva de la biósfera y nosotros somos un parque que somos la octava maravilla del mundo y nosotros somos un territorio prístino la verdad que si las campañas de Sanatur mostraran dos de esas fotos en el mundo no llegarían turistas a Torralpain muchas gracias al presidente muy bien diputado morano tiene la palabra el diputado Gabriel Boric hola Elizabeth hola director muchas gracias por venir se nos postergó por diferentes motivos se nos había postergado esta sesión tengo tengo varias dudas con la intención de de colaborar en la solución de un problema porque si hay algo en lo que concuerdan todos los actores desde la CONAF regional Elizabeth el superintendente del parque los chicos y los grandes o sea los operadores que son pymes así que tienen un empleado hasta los que trabajan de autogestión hasta Vértice Fantástico Sur los Cusanos etcétera es que no se puede seguir como está y que hay una sobrecapacidad o sea está una sobrecarga del parque que es insostenible no solamente en los campamentos de montaña sino en el parque en general y que por lo tanto el estatus quo es el peor de los mundos y lo que yo entiendo es que CONAF decidió salir de este estatus quo mediante la licitación de los campamentos públicos que aún quedaban y mi primera duda es si esa licitación o sea si esa decisión que ustedes toman va a ser operativa para este año yo entiendo que no como la respuesta es no quiero saber si es que preguntarle cuál es el plan de contingencia que se tiene para que no repitamos la situación del año anterior en donde ya hubo un colapso de muchos de los campamentos no en parte o sea de los públicos pero principalmente de los privados y eso es tremendamente importante que estando todavía en invierno un invierno extraño en Magallanes porque ha hecho harto calor o ha hecho poco frío más bien no es que haya hecho harto calor ha hecho poco frío nos anticipemos a la temporada y en esto todos estemos en la misma yo creo que todos estamos en la misma parada de colaborar entonces primero cuál es el plan de contingencia dado que esta solución tentativa no se va a utilizar en segundo lugar me interesa ustedes trataron de justificar por qué el sistema de concesiones era la mejor alternativa yo si bien en general y en esto trato de sacarme como lo el como el el izquierdismo malentendido digamos que a veces me aprieta la cabeza quiero tratar de entender por qué esa es la mejor solución y no fortalecer los organismos el organismo público para que pueda entregar para que se pueda entregar un servicio de calidad entendiendo sí de que la administración del turismo no es función de CONAF o la la función turística no es de CONAF y cuando veo las justificaciones que ustedes dan había una una que me imagino que debe ser daban tres y dos de ellas en el actual modelo desde mi punto de vista que creo que comparto con el diputado morano no se están cumpliendo una decía en textual ofrecer condiciones adecuadas para obtener una buena experiencia del visitante siendo de que hoy día eh han habido 47 denuncias realizadas una multa y los mayores y los lugares con mayor acumulación de basura hasta donde entiendo son los refugios concesionados y privados más que los públicos por lo tanto el el ofrecer condiciones adecuadas para obtener una buena experiencia del visitante no se está cumpliendo y seguramente no se está cumpliendo tampoco los públicos yo creo que es un problema acá no se trata de que necesariamente todo sea bueno pero pero no se está cumpliendo en el privado y por lo tanto no veo por qué se habría de solucionar por el solo hecho de concesionarlo en el fondo de sacarle una carga con AF pero que no soluciona el problema de fondo y el otro el otro argumento que se daba era como no recuerdo como lo ponían pero permitir el emprendimiento local siendo de que hasta donde entiendo los concesionarios de alojamiento y comida existente en el área de montaña no estoy hablando de todo porque ustedes mostraban harto había varios como incluso una cafetería chica pero son todos de vértice son todos de vértice con cuatro campings y tres lugares de comida entonces hay un monopolio en la práctica de una empresa relativamente grande que en la práctica termina coartando por su mayor capacidad financiera la posibilidad de emprendedores locales en particular senderistas porteadores de realizar un trabajo en esas áreas y el temor que nos han expresado y se lo expresaron tanto al diputado Morano como a mí es que justamente esta concesión les termine haciendo como una suerte de cerco privado de una gran empresa además de ya el caso que a mí me parece inédito que es que los cusanos tengan así como una mancha dentro del parque que eso es otro tema nos da para otra discusión de que terminen como un cerco privado y que se les impida trabajar al final y que son estos pequeños empresarios de la zona o sea son todos natanilos que terminen siendo perjudicados porque finalmente la concesión de los los tres los tres campamentos los cuatro queden en manos de los mismos y eso es un problema otra cosa que creo que es la segunda pregunta me preocupa mucho también algo que entiendo es una amenaza futura pero que podría eventualmente consolidarse con un gran costo para Chile es que y esto lo pregunto desde la ignorancia existe efectivamente un riesgo de perder la calidad de reserva mundial como de la biosfera otorgada por la UNESCO por el hecho porque lo que nos comentaban algunos de los actores vinculados a la zona es que uno de los de los requisitos es que los actores locales estén incluidos en el desarrollo de la reserva y desgraciadamente ellos mismos sienten que no lo están que no lo están siendo entonces yo me imagino que esto es un tema mucho más grande que solamente los intereses de los actores pequeños digamos en materia de turismo pero creo que tenemos que cuidar todo lo frente eso respecto a la concesión en particular que ahora creo que es necesario también para analizar esto meterse en otros temas que son mucho más complejos porque en el fondo lo que le toca a Elizabeth es hacerse cargo de un problema y tratar de solucionarlo de la mejor forma posible eso lo estamos cuestionando si es la mejor forma posible pero con una institucionalidad que es muy débil entonces ahí vamos a un problema mayor y si no me equivoco lo conversamos no sé si contigo o con otra gente de la de CONAF en su momento respecto del déficit presupuestario que tiene CONAF en la región ah no con la gente del SECUA que está haciendo el estudio de carga de cuántos son los recursos que debiera manejar CONAF Magallanes para cumplir no solamente con el caso del parque nacional Torras del Paine sino considerando además de que el 60% del territorio de Magallanes que a su vez es el 17% del territorio nacional sin contar la Antártica por cierto es área silvestre protegida y por lo tanto ahí yo creo que tenemos un problema mucho más profundo que no es culpa de CONAF sino del Estado y lo que le quería proponer director es que después de esto tengamos una porque no quiero sacarlo de un tema para el que no vino necesariamente preparado tengamos una una reunión porque he estado tratando de meterme en el tema con estos libracos que es como complejo agarrarlo pero para que nos metamos a ver el tema del futuro presupuesto que generalmente es un presupuesto de arrastre y por lo tanto hay poco espacio para la innovación pero ver cómo fortalecemos CONAF y cómo avanzamos además en la creación de una ley que está detenida que es la del Servicio Nacional de Medio Ambiente desde hace mucho tiempo pero me quedo primero con las tres preguntas y después avanzo un poco más en lo general Diputado Juan Barano yo creo que CONAF debe dar el ejemplo de la mayor transparencia posible en sus acuerdos comerciales y que por eso uno pide la información pero además cuando pide estudios como el de carga ser muy cuidadoso en que quien haga el estudio no tenga ninguna vinculación con el uso del parque ni esté ejecutando proyectos dentro del parque ni como ente público ni como ente privado porque ahí se nos produce el choque entonces cuando quien preside el SECUA o el director del SECUA es una de las operadoras dentro del parque a mí me choca ¿qué quiere que lo diga? tengo que ser honesto decirlo Gabriela acaba de marcar un punto respecto a cuando se junta o no se junta yo alabo lo que hizo Elizabeth la semana pasada que fue y se reunió con los operadores y con el gobernador porque activó el comité que no se había activado en años o sea se nombró y nunca se reunieron entonces ¿cuándo le piden la opinión a ellos? que nosotros estamos fuera del parque estamos en Punta Arena pero la gente que hace de su vida al parque que son alrededor de 100 familias esto es re importante ellos la principal preocupación es que ¿sabe qué más? los únicos tres puntos de acceso al área de montaña van a quedar en manos de privado y no van a poder entrar ya tienen dificultades y a eso me refería con cuidar la cadena del negocio porque quien vende alojamiento está vendiendo el acceso y está vendiendo los pasajes entonces cuando ustedes instalan de buena fe un sistema de reserva previa ellos contratan todas las reservas y al operador pequeño pero es que está ocurriendo mire pregúntele a usted director yo no dudo en su buena fe y en sus ganas de hacer que esto funcione bien pregúntele a usted a los operadores pequeños cuánto se demoran vértices en confirmar una reserva para ellos en el área seis meses ni siquiera una temporada para otra estamos hablando que tienen que pasar de largo una temporada entonces ¿por qué? porque vértices tiene asegurado que tiene el parque lleno sus campamentos entonces en que no se liciten campamentos nuevos públicos hoy día a privados grandes tiene esa connotación es mantener la posibilidad que pequeños emprendedores si usted se encontrara con ellos como seguramente Luis Saliza quedaría impresionado le digo con toda franqueza pequeños empresarios pymes con mucho esfuerzo ellos mismos portean instalan el campamento hacen todo ¿ya? ¿y por qué? porque han elegido una forma de vida en contacto con la naturaleza entonces no cerremos esa posibilidad yo mi preocupación mayor insisto es primero la transparencia de estos tratos a mí me extraña me extraña que un ente que siendo privado insisto pero que tiene que tener la transparencia pública prorroga contrato a pesar de sanciones entonces yo digo ¿cómo lo hacen? o sea o será ese el camino para perdón la vehemencia director director tiene la palabra gracias presidente a ver mi creencia de partir diciendo que primero tenemos una directora muy activa como ya se ha señalado ya segundo que este tema para nosotros es crucial o sea tanto así que yo estoy viajando casi una vez por mes a Magallanes porque tenemos un plan de trabajo con el intendente que lo vamos revisando regularmente o sea yo estoy muy metido en el tema y valoro los planteamientos hechos acá porque evidentemente tener el mejor conocimiento y la cosa y los planteamientos más francos son lo mejor que uno puede tener para avanzar y ver cosas que no ha visto hasta ahora hemos visto un montón de cosas que son las que estamos siguiendo y tengo próximamente de hecho tengo conversa con el intendente de cuándo estoy yendo ha sido difícil estos días pero tengo que ir y tenemos una reunión análoga a la que tuvo la directora con los operadores entre otros casos entonces este es un tema central en la agenda nuestra porque el tema de la estrategia es central en la agenda también de CONAF claramente estamos enfrentando una situación análoga en muchos lugares del país a modo de ejemplo en Aysén que no aparece en escena todavía en Aysén la pendiente o sea la estadística de alza visitante tiene casi lo que se denomina pendiente infinita o sea están así y las situaciones pueden llegar a ser análogas entonces también estoy en conversaciones con el intendente de Aysén y tengo programa regular de viajes hacia allá y así podemos ver varios casos más porque esto es un tema central para CONAF porque una cosa que hemos hecho es que hemos fortalecido la gerencia de la protegida en el sentido de dotarla de nuevas orientaciones ayornarla y además de nuevas capacidades estamos trabajando con nuevos conceptos en general en el área y tratando de usar de la mejor forma posible los recursos disponibles para lograr cumplir adecuadamente con nuestra tarea principal que es la conservación de la diversidad porque no vamos a tener sistema turístico en este país si mañana las áreas protegidas revientan porque nuestra diversidad se deteriora ¿cierto? eso es lo primero que quería decir este es un tema central y no un tema accidental en la agenda de CONAF segundo decir que si bien somos corporación de derecho privado Contraloría nos reconoce como una institución pública para todos fines y operamos como institución pública en todos sentidos tenemos presupuesto fiscal como lo pudieron ver en un porcentaje casi total de un 13% de ingresos propios solamente y nos regimos por todos los estándares incluso de manera voluntaria en todos los estándares que se requieren para el sector público o sea cada nueva normativa que establece el sector público nosotros la tomamos más allá de que sea obligatorio porque nos parece que estamos en el sector público y tenemos que cumplir cabalmente con los deberes de un funcionario público un segundo punto respecto de los temas de gestión concesiones ganado límites concesiones es un tema que lo tengo muy claro estamos claros con la directora de eso estamos claros y estamos creando una unidad distinta a cargo de concesiones dentro de CONAF para asegurar que tenemos las mejores capacidades para perseguirlas en el cumplimiento de sus funciones a fondo y que las sanciones además sean las correspondientes porque nosotros somos herederos de contrato pero tenemos contrato donde le sale más fácil a un concesionario pagar la multa que hacerse cargo del desorden que tiene entonces tenemos ahí y de hecho hablamos con el intendente también de cómo enfrentar eso para poder cambiar esa situación porque claro un concesionario se puede atrincherar en el contrato queremos forzar a que no haya espacio para el atrincheramiento que la presión obligue a cambiar o sea es un tema como puede ver le hemos dado vuelta porque nos preocupa y estoy completamente de acuerdo con usted con lo que señalaba el diputado Boric en el sentido que no calza lo que decimos con la situación lo que pretendemos que calce lo que decimos con lo que queremos hacer y en eso sí que estamos o sea nosotros colocamos cuando se elaboró la agenda la agenda turismo sustentable en áreas protegidas nosotros fuimos muy fuerte en plantear la necesidad de incorporar a las comunidades locales en el desarrollo de las áreas protegidas o sea no es algo que lo estemos diciendo hoy día en circunstancias de esta comisión lo dijimos hace un año y medio casi claro en plan de acción respecto al ganado es un tema que nos ocurre yo quisiera decir en muchos lugares porque es o sea tenemos una gran cantidad no una gran cantidad varios guardaparques que han sido golpeados por propietarios de ganado porque en definitiva arreglan el ganado y son golpeados después por propietarios son no pero esto pasa en todas partes o sea tenemos problemas serios y cuando alguien cumple su rol un poco más allá y se pone un poco más fuerte ya la cosa es más pesada y huir a buscar a carabineros y todas esas cosas en un trabajo largo comprenderán allá más aún para estos fines pero eso es parte de la vida cotidiana de la necesidad de contar con mayores atribuciones y mayores sanciones que hoy día no existen respecto de las personas que no cumplen con lo que es respetar un área protegida en los límites estamos trabajando activamente tenemos un trabajo muy de consumo y muy activo no solamente porque el consumo puede ser bonito pero insuficiente muy activo con bienes nacionales y estamos haciendo un levantamiento y regularización de todos los límites ¿por qué? porque muchas áreas protegidas fueron creadas hace muchos años y lo que tenemos son croquis a veces referencias entonces estamos encontrando un montón de situaciones donde viene nacional el dueño de la tierra nosotros estamos pegados detrás de ellos por supuesto en que si hay gente metida con propiedad con infraestructura dentro de una área protegida si el límite dice que están dentro se acabó o sea eso es área protegida y no más no hay y eso toque que en toque o sea que se dice que toca a grandes y toca a chicos lo que hemos ido encontrando no es el momento de hablar de eso no es nuestra tarea pero el Consejo de Defensa del Estado está iniciando ya acciones a lo largo del país incluyendo seguramente prontamente Magallanes entonces eso va a cesar el tema de los límites claramente en la medida en que hablamos de una unidad de concesiones estamos hablando también de enfrentar estos temas que no estaban presentes antes pero que hoy día tiene una mención distinta ¿no es cierto? que es como un concesionario o un conjunto de actores se hace de toda una cadena e integra se integra verticalmente y por lo tanto disminuye o cierra las posibilidades de otros actores en este caso y eso con un país que va hacia el turismo es muy relevante los brigadistas no es posible su solución diputado un incendio forestal es un área donde también me he tenido que especializar mucho el área de la protección la conozco más históricamente pero incendio la vida me llevó a tener un incendio para el paraíso apenas llegué entonces ha sido muy fuerte eso los incendios hay una figura norteamericana que dice que un incendio se apaga una fuente de un fuego se apaga con una taza de agua si es que tiene un minuto al viento se apaga no sé con un balde si es que tiene cinco minutos y ya después no se apaga pero son las cantidades son ingentes y eso en Magallanes además tiene otra dimensión ustedes lo saben nuestra dificultad es como Australia yo estaba hace poco con un experto australiano en un incendio y tenía la misma situación por eso ellos tienen esos incendios desastrosos porque son incendios con viento son incendios praderas con viento también he estado allá y ustedes saben lo que significa uno de mis devaneos es cómo inventar un sistema que nos permite apagar un incendio en plena marcha en Magallanes y también en la escenoide ya tenemos incendios complicados entonces no es posible pensar en esta cosa de tener un contingente que llegue a cinco horas después cinco horas después ya no hay nada que hacer esto tiene que ser lo más inmediato tenemos un sistema de detección usted lo sabe con cámara que lo vamos a emplear que ya cubre buena parte del parque y va a cubrir todo el parque tenemos un helicóptero estacionado ahí en los periodos más críticos y esto es brigadista el presupuesto de gasto se lo hacemos llegar a la comisión por supuesto el presupuesto de la región respecto del tema de área de uso público se denomina así en una terminología que no tiene que ver con negocio yo quisiera ser muy claro se denomina así en las áreas protegidas tienen groseramente dos grandes áreas la área de conservación o de protección y la área de uso público la área de uso público son aquellas áreas donde se permite el acceso a las personas ¿ya? y no están destinadas a un negocio o nada son áreas accesibles para las personas ¿ya? entonces no hay no es que esté una en general es bajo porque evidentemente los parques son para conservar tienen áreas intermedias y sobre todo tienen áreas intangibles áreas de investigación etcétera porque lo que se busca es mantener procesos asegurar la de área de uso público claro de área de accesibilidad respecto al Didimo no conozco la historia en particular lo que sí puedo decir que eso está o sea nosotros somos colaboradores no somos ¿ah? ¿ah? no, no no pero es que mire lo que yo le decía al gerente hace poco creo que vamos a cerrar en todos los parques el acceso esto es una nueva fuente de concesión así de de naves me refiero en naves naves muchas de botes y y artefactos externos y vamos a instalar algún sistema mediante el cual está localmente y arrendado porque tenemos que cerrar todas las posteriores del Didimo el Didimo no es como para jugar con él entonces eso es una de las medidas tenemos que tener otras medidas que la estamos viendo porque nos parece que no no cabe eso sé que está en el río Serrano ¿cómo lo hace en áreas en que son compartidas el parque con propiedad privada? Lago Toro o sea usted puede tener en la parte del parque Lago Toro lo que usted dice pero en el área privada y ahí viene el Zapa no lo que pasó lo que pasó es relativamente sabido no fueron privados fueron públicos fiscalizadores o sea lo que pasa es que ahí depende de su desenapesca entonces tenemos que articularnos con ello tenemos que ver la cantidad de recursos que tienen y probablemente legislativamente se deberían incrementar las sanciones o sea en Nueva Zelanda las sanciones son serias o sea no son una multita son realmente una cosa pesada después me voy a hacer llegar porque tengo los antecedentes de eso de qué hace Nueva Zelanda con el Didymo y aún así no, ellos son un poco más ordenados que nosotros aún así ha ido creciendo lentamente respecto de la usted tenía no sabía lo de SECUA evidentemente lo veremos y respecto a los consejos consultivos o sea un tema a considerar para adelante quiénes son los proponentes en este estudio respecto a los consejos consultivos estamos modificando los consejos consultivos de tal modo hacerlo realmente los consejos consultivos para ser honestos en buena parte del país han sido un lugar donde CONAF va e informa lo que está haciendo una vez por año la verdad es que eso no tiene nada de consultivo lo otro que es necesario considerar que un consejo consultivo estrictamente no es del área protegida porque lo que se consulta es cómo vamos a hacer un mejor uso del área de uso público y de la zona de amortiguación porque en realidad uno no consulta respecto a un parque ya dado que hay una decisión del país de protegerlo no consulta si vamos a empezar a tener más área de uso público por todos lados o sea la parte de conservación no puede quedar al arbitrio de una consulta de ese tipo eso queda al arbitrio del consejo consultivo nacional de expertos en áreas protegidas pero no de cómo entramos a áreas que son de alto valor y que no pueden ser afectadas que es el fin último del sistema respecto a lo que plantea el diputado Boric tenemos un plan de contingencia respecto del tema de no alcanzar yo creo claramente a esta altura con esta conversación que tenemos que tener con la inversión que tenemos que obtener no va a salir ahora lo que es la licitación de estas tres unidades ¿no es cierto? entonces como enfrentamos la situación de menores facilidades para controlar esto tenemos varias medidas uno tenemos coordinaciones con la gobernación ahí lo otro tenemos todo el tema de saneamiento estamos en un plan activo de saneamiento que ha sido un tema también en todo esto saneamiento quiere decir asegurar que los baños y las fuentes de agua sean las correctas y estén funcionando bien esté toda la normativa en marcha ahí tenemos un plan a tres años de fortalecimiento sustantivo de esa área tenemos fiscalización en ese sentido ya lo dije la unidad de concesiones que vamos a tener va a estar encima también precisamente viendo que se cumplen los estándares tenemos un sistema de reserva que nos va a permitir controlar el flujo y de control de carga y además ya lo señalé estamos incrementando el personal de manera sustantiva o sea tenemos vamos a tener mucho más personal por lo tanto vamos a tener más capacidad de supervisar y fiscalizar que la que hoy día tenemos el tema de reserva lo tenemos prontamente en marcha cuando tenemos listo el sistema de reserva en diciembre bastante y mientras tanto tenemos el plan de contingencia que fue lo que pusimos la semana pasada en conjunto digamos con los públicos y los privados que están operando en el parque para esta temporada entonces nosotros ellos ya tienen reserva y pago en línea nosotros vamos a poner a una persona vamos a tener una cosa bastante más rudimentaria pero que va a estar alimentando la base de datos que se va a instalar en diciembre a más tardar entonces se está licitando esa base de datos se está concordando con todo lo entro y bueno y esta semana ya sacamos un logo para ser difundido entre público y privado en donde el eslogan es si va a caminar a la montaña tiene que reservar no reserva no camina en la montaña en torre de España ¿Para una marcha blanca este año o la gente sin reserva no va a entrar? No va a entrar a montaña en esta época o sea en esta temporada a montaña no se va a entrar sin reserva previo pero también tenemos sistema de comunicación previo desde ya en marcha de tal modo que esto se quede advertido a tiempo a la gente para no agarrar porque claramente si alguien viene del otro lado del mundo y llega ahí y no tiene reserva ese es un tema grande entonces tenemos todo un tema de todo un plan de comunicaciones también Tengo una palabra pendiente el diputado Sandoval inmediatamente Me quedan dos preguntas dos planteamientos del diputado ya 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 perfecto eh director ya me gustaría precisar un punto plantea tu micrófono ahí sí me gustaría precisar un punto lo que menciona la directora que es que estamos hoy en un en un proceso de incorporación de tecnología necesaria para el parque que hoy no lo tenemos que es la construcción de una plataforma web de comunicaciones también para el parque hoy no lo tenemos y lo estamos licitando y esperamos poder contar con esa plataforma a diciembre y mientras llegamos a diciembre tenemos una plataforma de reserva que ya está implementada que es un poco más artesanal pero que permite está alojada en la página web de la CONAC ¿sí? Sí a partir del lunes a partir del lunes ¿ah? ¿de este lunes? Sí ¿de este lunes? ¿ya? ¿ah? ¿ya? Sí ¿qué es lo que se ha hecho a propósito en las dos últimas temporadas en las dos últimas temporadas se ha tratado de retornar para estos campamentos que se han liberado acerca y que tiene que ver con la zona de montaña ya ¿ya? no hay problema de reserva en la zona de acceso la gente acá por el día sino esto tiene que ver con la gente que accede a la montaña respecto de la mejor solución creo que ya me refería a eso que efectivamente no hay calce entre lo que dijimos allí y lo que está ocurriendo hoy día lo que estamos haciendo es armar por eso que yo llevo estoy yendo todo este año ya he ido varias veces porque estamos reformulando totalmente la acción en el parque ya y en general en la área protegida entonces queremos avanzar a que se cumpla cabalmente eso o sea no tiene sentido como usted lo señala que estemos simplemente tirándole el fardo a otro pero dando un mal servicio eso no o sea por eso la unidad de concesiones es enormemente importante también tenemos que tener una capacidad de supervisión de esas concesiones y de aplicación de las sanciones y también de desarrollo de contratos con multa adecuada que sea coherente o si no se nos producen las situaciones que se nos han producido entonces no está o sea tomo totalmente que hay un no calce entre lo que estamos planteando y la situación actual lo que me comprometo porque en general estas cosas tienen que ser ratificadas después y podemos estar en un año más viendo si quieren en qué estamos es que las palabras que estamos diciendo se van implementando no va a ser de un día porque tenemos contratos viejos y toda la cosa pero es parte de las líneas que estamos implementando en general yo planteo que es necesario que lo que uno dice se ratifique después con hechos por lo tanto estoy desde ya yo les propongo si les parece juntarnos más allá de cualquier otra necesidad en un año más a ver cómo estamos en lo que hemos dicho tomamos por cierto eso hay en Magallanes en este momento debe haber gente interesada atenta atento a lo que se está planteando la comisión y lo que está planteando usted uno de los puntos que yo planteaba como inquietud era que efectivamente el servicio no era el mejor o sea ah perdón efectivamente usted había planteado dos temas uno la calidad la eventualidad de perder la calidad de reserva de la biosfera del área los datos que tengo con AFE es que quien está a cargo de la reserva de la biosfera no no pero es que yo sé cuando es posible porque lo hemos estudiado con detalle porque yo me reuní del primer día con la persona a cargo de la reserva de la biosfera en CONAF tenemos unas situaciones críticas con una región que no cumplió con ciertos estándares no es este caso sin duda puede ser un factor menor pero no que lleve a perder la calidad de la reserva de la biosfera y lo vamos a hablar con la pero esa es la situación que nos vemos en base a la información que yo tengo y tengo información de todo el país en este tema que Magallanes en particular esa reserva esté en riesgo tenemos tenemos atraso en nuestra región y tenemos en exceso perdón tenemos el problema en exceso el de la biosfera apretan negro el de la biosfera aunque te cueste perdón ya no lo de la reserva de la biosfera es importante porque nosotros teníamos al debe bastante tiempo estos últimos dos años se ha estado trabajando muy muy de la mano para poder no caer en debe con lo de la reserva de la biosfera teníamos una carta sin contestar del 99 creo se contestó el año pasado pero como hay una profesional hay una profesional en el parque que no había tenido quizás la posibilidad de otras administraciones de tener un profesional extranjero porque es una chica española que está dedicada a todo esto que tiene que ver con la reserva de la biosfera pero también con toda la parte de la comunidad y eso ha sido requeta importante porque ella logró conversar no solamente con todos los vecinos sino que también conversar con el municipio de Torres del Paine y también con el de de Natales y por lo tanto acabamos de poder firmar y constituir el comité que va a dar el vamos digamos y está preparando no recuerdo el nombre específico pero no es antes del comité de gestión que es el comité que va a justamente a preparar el documento oficial para que lleguemos al comité de gestión ese comité está presidido por el gobernador lo inauguramos la semana antepasada y está también incluido el municipio de Torres del Paine y el municipio de Natales lo que nos da la posibilidad de que ahora se amplíe a las 181 hectáreas que habían de que solamente la reserva de la biosfera anteriormente constituía solamente el parque ahora esa va a ser la zona núcleo y la BASFER va a ser toda la provincia eso ha sido un avance súper grande porque eso nos ha dado la posibilidad de conversar también con los ganaderos tuve reuniones hace menos de un mes con la asociación de ganaderos de Torres del Paine que se ponían específicamente a esta ampliación de la reserva y ellos ahora son hinchas del sistema porque ellos están claros de que lo único que tiene la reserva lo único que te dice la reserva es no se puede hacer lo que no sea legal por lo tanto todo lo puedes hacer lo que nos da la posibilidad es de coordinarnos a nivel de territorio y por lo tanto ellos están viendo cómo poder decir todas las actividades que hacen de la forma que las hacen sin que nadie entorpezca eso y la UNESCO lo que recibe es todos se dedican a esto cada uno está enmarcado en esto y así caminan hacia adelante entonces quizás como reserva de la biósfera hacia el exterior a veces se ve que podríamos ser podría ser un título muy rimbombante pero a veces no lo sentimos así en los territorios pero este en particular a nosotros con la crisis que tenemos en este momento nos está dando re buenos resultados porque no hemos podido sentar prácticamente toda la semana en una mesa como esta en el consejo de Torres del Paine en el consejo del municipio de Natale en la gobernación de última esperanza ya por tres semanas consecutivas esta semana tenemos la la tarea que va a pasar en banda digamos de poder tener un logo que tanto público y privado usemos para que no se permita ir a caminar sin reserva y la próxima semana volvemos a terreno a juntarnos con todos porque todos tenemos una pega y queremos cumplir con esas pegas porque es la única forma y allí decirle al diputado Boris que es la única forma que tenemos para tener un plan de contingencia es seguir reuniéndonos periódicamente y eso quiere decir no más allá de 15 días cada vez para tener un plan de contingencia que sabemos que va a ser igual difícil para la temporada 2016-2017 eso solamente perfecto ¿sí? ¿le queda un punto? perfecto director prenda su micrófono por favor ahí era el tema de la institucionalidad de CONAF entonces era el tema que me había planteado de lo que tengo notado esto es un tema que nos queda grande para esta sesión conversémoslo después como la institucionalidad de CONAF para no perder el foco ahora pero sí lo que me preocupa es que eran habían dos objetivos o sea habían tres objetivos de los cuales dos por lo menos yo noté que no se cumplían uno es el tema de la calidad del servicio y otro es la diversidad de oferentes por decirlo de alguna manera y que hoy día y que hoy día hay una concentración total por parte de Vértice y que si se concesionan los mismos términos eso puede excluir a pequeños empresarios operadores locales o sea los conocemos son natalinos de Tomilomo que van a quedar afuera entonces esa es una preocupación que lo había abordado suficientemente lo que planteé yo fue que esos dos puntos efectivamente no había calce entre lo que hoy día hay los concesionarios que tenemos por ejemplo y ese punto pero sí que en nuestro propósito que lo vamos a ver y de hecho el viaje que yo tengo a Magallanes prontamente tiene que ver en particular con este tema porque lo dije al inicio o sea aquí tenemos una situación donde la inversión que se requiere es muy grande está claro que si uno coloca eso como pie obligatorio está excluyendo automáticamente a esos natalinos que sé que tienen mucho interés y amor por el tema por lo tanto es una garantía importante para nosotros y queremos resolver ese tema vamos a ver cómo lo resolvemos por eso también yo dije recién que claramente no veo que tengamos el sistema concesionado ahora porque tenemos que resolver este tema y nuestra intención es abordarlo y también al establecer y con esto cierro la unidad de concesiones lo que buscamos es que no se incorporar estos análisis uno de gestión de la concesión misma pero otro la de evitar encadenamientos verticales en el sistema productivo del turismo asociado a las áreas protegidas los estradas y los hoyarzos que habían conversado con ustedes ya llevan dos reuniones con nuestros ahogados para ver cómo específicamente abordar el tema que tú estabas planteando es que el seco no forma parte de CONAF es una no ellos lo que fueron a exponer un proyecto que CONAF los mandató no si yo sé que tú dices esto pero nosotros tenemos que responder por lo que dice CONAF perdón no se preocupe tenía la palabra pendiente el diputado Trisotti y la disculpa del caso y de donde retiramos nuestra reunión y ojalá que en otra comisión podamos hablar del parque lauca pero en otra ocasión podemos hablar por supuesto que sí diputado Rocaful diputado Trisotti tiene la palabra ni en broma diga eso diputado bueno agradecerle director a su a su equipo y si bien yo sé que esta sesión fue pedida específicamente para para el parque la región de Magallanes no quería desaprovechar la oportunidad de poder plantearle algunas inquietudes que tenemos en el otro lado del país yo represento a la región de Tarapacá con el parque de la Pampa del Tamarugal y me gustaría y quizás no tiene la totalidad de la información si no la tuvieran me gustaría que nos la pudiera hacer llegar a esta comisión pero dice principalmente con una serie de de denuncias que he recibido respecto de el talado y la venta de leña de tamarugos o de carbón que se hace con con esa con esa leña y por lo mismo me gustaría saber si es que existen dentro de las políticas que se están implementando por parte de la CONAF en esta importantísima reserva que tenemos en la mitad de nuestro desierto si es que existen planes de reforestación de tamarugos y si además se está ejerciendo algún rol fiscalizador respecto de estos actos tanto de talado como de venta de la leña de árboles que sabemos que muchos de ellos son milenarios que tenemos grandes dificultades para su crecimiento por la escasez de agua por lo tanto saber cuál es la política respecto de CONAF y qué se está haciendo para poder prever esta situación que por supuesto no compartimos y que nos está generando un daño importante en esa reserva gracias presidente director disculpe para que acumularan las dos sobre la misma me preocupó algo que se dijo recién que el sistema de reserva ya va a operar en esta temporada que va a ser un par de meses más que ese sistema de reserva no es tuyo a los pequeños que si eso fuera se fije una cuota hay que más los grandes del 80% de los pequeños no sé cuál no sé qué es lo que es adecuado porque ellos no tienen la capacidad que tienen los demás perfecto respecto a ese tema me quedó muy grabado lo que usted me planteó sobre ello ¿por qué? porque además usted verá que una cosa que me tiene muy al medio que hemos trabajado mucho es el tema que no está en estas zonas que es el sector forestal el sector forestal se ha caracterizado por un problema de inclusión de inclusividad muy importante y una gran demanda de los propietarios y también una evaluación que tenemos es que no podemos seguir armando sistemas en el sector forestal que tiene economías de escala y aquí también hay economías de escala que no consideremos mecanismos para asegurar la participación de los pequeños e incluso mecanismos asociativos es un tema que lo estamos colocando en todos lados en las plantaciones en la leña en temas que nos colocan y también evidentemente acá así que lo que pasa es que usted me colocó un punto que yo no había visto en el sentido que aquí también tenemos el problema de la escala de la cadena y lo vamos a considerar y también ya habíamos visto parte de esto pero lo vamos a colocar mucho más centralmente respecto de lo que me plantea usted en relación a la reserva he estado atento a ese tema desde el inicio estoy al tanto la visité lo que tenemos allí que nos encontramos con una situación de mortalidad creciente de los árboles de la reserva esos árboles fueron establecidos en su mayor parte por un programa de forestación hecho por Corfo en los años 40 creo 50 sin embargo empezaron a morir y se hizo bastante investigación y se vio que en realidad no era un tema no se sabe exactamente la causa pero lo que resultó como solución fue intervenir y yo lo estuve viendo pero a mí me generaba la misma preocupación que usted no sé les puedo asegurar porque yo me preocupé de ver que fuera así que la calidad bueno y se interviene la mejor solución ha sido intervenir los árboles y regeneran con gran vigor lo que tenemos es una suerte de regeneración del bosque a partir de eso sin embargo no es lo único que tenemos todo un sistema por lo tanto toda la intervención que se hace se hace bajo estándar establecido por CONAF y está supervisado por CONAF con la población local además no se hace con grandes actores de población local la que está haciendo esto bajo supervisión con CONAF adicionalmente esto es una reserva entonces lo que pedimos y tenemos lo hicimos ya un estudio para ver el nivel de impacto que esto significaba sobre los hicimos más bien una línea base para ver qué nivel de diversidad biológica teníamos porque no queremos tampoco producto de esto afectar esa diversidad eso lo tenemos también y voy a revisar porque lo pedí en su momento se hizo y voy a revisar y le envío la información correspondiente porque hay una diversidad biológica importante también que había en la reserva y que los datos que tenemos no han sido afectadas por esta porque esa es mi preocupación que esto no significara detrimento en esa perspectiva entonces respecto de hay pequeñas labores de forestación también hay una expansión natural en algunas áreas de los árboles producto de las avenidas que usted lo ha visto hay cierta área donde vienen las avenidas del verano y en ciertas zonas húmedas se establecen nuevos tamarugos es una esencia pero le puedo asegurar que además es tan valioso tan cuidadosa la gestión hecha que FAO la acaba de premiar como un modelo de intervención sustentable de bosque la publicó en un libro como uno de los modelos de latinoamérica de intervención sustentable de bosque la seleccionó y la la identificó como un muy buen modelo que habla precisamente de lo que estoy hablando de que aquí hay calidad de gestión le envío la publicación en cuanto a usted porque entiendo que ya está para que la tenga diputado Gabriel Boric quería más allá de la conversa que podamos tener después quería saber si ya tiene fecha su viaje para allá porque me gustaría nosotros además estamos realizando una serie de conversatorios respecto al modelo de desarrollo regional y uno de los espacios fundamentales para ello es el tema del turismo y y quería invitarlo a exponer en estos seminarios que nosotros teníamos pensado el 22 el 22 de este mes en en Natales y el 23 en Punta Arena veamos eso después en la fecha no es necesario que me responda inmediatamente pero pero me interesa saber cuando habla de este viaje cercano y y lo otro eh directora una pequeña corrección que que me parece importante porque se van a constituir como actores se van a constituir como o están constituidos como actores de defensa de las torres del paine que con quienes hablamos antes del comité de defensa de las torres del paine no no los estragio y arzún digamos que que son más actores ellos no es como que para que no aparezca después como dos familias que están interesadas como meterse es un comité de defensa de las torres del paine que incluye a varios a varios actores interesados en la defensa yo quiero creer y por lo tanto quiero agradecer la visita y la exposición del director nacional de CONAF como lo hemos estado conversando con la intendente yo me preocupé tomé estos comités de defensa del parque los llevé a punta arena nos juntamos con la intendente con la consejera regional Antonieto Llarzo que fue la primera que nos trajo la inquietud con la alcaldesa de torres del paine para decirle al intendente mire esta es una visión distinta y que el intendente compartió y me consta porque hablaron y se comprometió esta visita para una semana que ya no se pudo pero que pero está claro que está pendiente para las próximas dos semanas en algún momento se va a concretar yo quiero sentir de que el interés que tiene CONAF es el mismo que tenemos en la región y que por lo tanto vamos a poder avanzar y trabajar en conjunto yo le puedo comentar a usted que este comité de defensa del parque tiene adelantado los proyectos de los baños que los va a presentar la municipalidad de torres del paine al fril o sea hemos avanzado y para los fondos regionales 500 millones de pesos no son imposibles son posibles y si lo hacemos en dos años no sé o sea pero necesitamos la voluntad que usted ha señalado acá o sea a mí no me cabe duda desarrollo local sustentable y con las comunidades locales o sea eso es lo que queremos todos y como muy bien dijo Gabriel yo quiero reiterar aquí no se trata de dos o tres familias son cientos de personas y son por lo menos me atrevo a decir unas 30 familias que están en esto y hay gente que ni siquiera tiene actividad lucrativa en el parque el grupo andino de alta montaña el grupo andino de Puerto Natalia que se llega a escalar no tiene ninguna actividad lucrativa es solo recreación es solo tomar niños llevarlos a acampamento enseñarles a subir un cerro para llenar el tiempo libre y generar actitudes positivas a los niños o sea no creamos que todo es comercio yo quiero insistir a mí me alegra mucho lo que está dicho yo lo voy a poner a prueba con AF voy a hacer el uso de la ley 20.285 por una serie de consultas y voy a ver qué me contesta con AF o se me dice que son privados para quedarse en el silencio que entenderemos que hay una discrepancia pero créame es que yo he hecho preguntas en el pasado administraciones anteriores y me han dicho ¿sabe qué más? nosotros podemos llegar hasta aquí en la información porque somos una corporación privada yo dirigí una corporación privada de fin público la Corporación Municipal de Punta Arenas y contesté siempre todo la administración que llegó después sencillamente estimó que eran privados y en CONAF entiendo por lo que usted ha señalado que ha cambiado el criterio y que hoy día son privados pero con un criterio de función pública y por lo tanto la información va a estar transparentada pero hay cosas que uno le cuesta entender de un día para otro yo no quise minimizar el tema de las brigadas yo entiendo que tiene que haber en el parque un grupo de acción rápida y que pueda reaccionar rápidamente y que esté el helicóptero pero eso podrán ser 10, 15 brigadistas las emergencias que desgraciadamente ha tenido que tener el parque con 500 brigadistas no las puede sostener el presupuesto habitual eso está claro pero entonces eso se puede manejar yo creo que la experiencia que hemos tenido en el manejo de la emergencia inicialmente fueron lentas pero en definitiva fueron efectivas fueron eficientes yo creo que hay que fiscalizar más sabemos de las cámaras instaladas que detectan no solamente posibles incendios eso también la vida entre comillas de toda la fauna que hay en el parque yo soy uno de los defensores de la política de disminuir la carga de guanaco en el área aledaña al parque pero también disminuirse al parque entonces y pagando los costos que eso significa a mí no me preocupa ser simpático yo quiero agradecerle sinceramente director lo mismo a la directora regional al asesor jurídico y al gerente de la presencia y lo que nos han contado quiero celebrar más dentro de un año y medio cuando estemos festejando que si pudimos dedicarnos al desarrollo local y que no hemos monopolizado el uso del parque y que nadie vinculado comercialmente al parque está haciendo estudios para el parque nada más secretario si claro al tiro director se me pasaba un tema que es muy importante que es sobre el parque pero un poco tangencial que ayer tuvimos la oportunidad de por otro tema en la comisión de trabajo expusieron los sindicatos de el sindicato de Valpo de CONAF de trabajadores eventuales si no me equivoco brigadistas 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 transitorios y nos mostraron un video que no sé si ustedes lo han visto en donde un brigadista argentino muere quemado o sea se firma su propia muerte digamos por los trajes que tenían y nos mostraron los trajes con los que actúan los brigadistas de CONAF entonces no puedo dejar pasar este momento este momento de la comisión para plantearle la inquietud respecto de si es que nuestros brigadistas están con el equipamiento adecuado para combatir el fuego que entendemos es un riesgo tremendo pero en condiciones en las máximas condiciones de seguridad que el estado es capaz de asegurar ellos nos plantearon que no y que los elementos que tienen son deficientes para eso no sé las características que te dejas técnicas pero lo planteo como una preocupación para que lo abordemos también en alguna mesa de trabajo porque el incendio o sea ellos nos mostraron un incendio en Argentina no me acuerdo donde era la verdad pero el tipo se consumía vivo o sea era terrible y el incendio de Torres del Paine los dos incendios del 2005 y 2011 perfectamente podría pasar algo así bueno en Temuco pasó hace poco cerca hubo brigadistas que murieron quemados hace no tanto eran de la empresa bueno pero no no pero en el fondo ¿quién los viste? o sea me preocupa el tema de cómo abordamos eso sé que no es el motivo de la sesión pero se lo planteo para que lo conversemos y hagamos alguna mesa de trabajo para ver estos temas también director tiene la palabra brevemente gracias presidente decir que yo valoro enormemente la verdad es que esto para nosotros es estimulante porque nuestra búsqueda es establecer y es una muy buena oportunidad para mover todos los recursos para armar un sistema concesional basado en la comunidad local y empezar además a trabajar en los quiebres del sistema de integración vertical y considerarlo adelante no va a ser por fallas nuestras que eso no funcione van a tener todo nuestro trabajo evidentemente no puedo decir que va a funcionar porque requerimos los recursos pero va a estar todo nuestro trabajo y yo estoy yendo prontamente para allá así que ahí tendremos la oportunidad de profundizar esto decir brevemente sobre el traje de los brigadistas que es un tema central para nosotros la seguridad está hace muchos años que no tenemos afortunadamente y eso es un trabajo de seguridad muerte, fallecimiento de brigadista los trajes que compra la ropa de combate de incendios es antiflama certificada de esa forma le podemos entregar la información pero tengo total certeza de eso porque son los estándares con los que trabajamos obviamente todo se quema a la larga pero lo que no puede ser es que claro se demora en quemarse eso es antiflama en general el equipamiento es de saindo así que tengo total tranquilidad en que esa imagen que ustedes vieron no es parte de lo que puede ocurrir acá salvo el caso de la muerte de esos brigadistas de empresas fue producto de que entraron en un área que quedó de pronto claro no es que se hayan quemado producto de la cercanía con el fuego sino que quedaron cerrados por el fuego tema que es central en la capacitación de los brigadistas y en los jefes brigadas que lo primero que cuando un jefe brigada llega a un área lo primero que hace es instalarse allí y decir estos son los eventuales puntos de salida si viene para acá si viene para acá entonces está todo planificado antes de empezar el combate director Aronca Vídez don Fernando Aisman don Rodrigo Herrera que está por aquí y Elizabeth Muñoz bueno les agradecemos miren CONAP tiene tiene muchos como se llama motivaciones porque trabajar sin duda motivaciones bueno motivaciones de las que acaba comentando el diputado Gabriel Boric que son terribles como que cuando se producen incendios lo que pasó acá en Valparaíso lo que ha pasado en otros lugares que son una derrota país cuando les pasa a cualquiera de nuestras regiones es una derrota para nuestro país sobre todo cuando está el costo de la vida de personas pero lo mágico también lo tienen lo mágico de poder crear esto que va a quedar en donde los bosques han ido desapareciendo yo estuve en Osorno cuando era cabro por allí y se hacían los durmientes de estos hulmos de estos árboles mágicos maravillosos que dan tan rica miel y entonces uno dice cuando eso está faltando que bueno que haya que exista la CONAP que existe una forma de proteger por lo menos un reducto que démonos con algo para las futuras generaciones con respecto de esto que es maravilloso la naturaleza pasé por Entrelagos a mirar un parque y no he visto luma tan grande como en ese parque o sea ahí las cuidaron y ahí están lo que fue antes y entonces bonito que sea así pero me interesa mucho que lo sepan los niños me interesa mucho que los colegios tengan ese acceso expedito porque yo he visto los colegios haciendo cucha para ir a un parque entonces tiene que haber ese nexo entre ustedes el municipio esa conexión interministerial la cual tanto hago llamado muchas veces esa conexión interministerial que permita que los chicos conozcan aquello y que permita ese conocimiento interior para que se produzca lo mágico de esto que es el cariño a la naturaleza nosotros vivimos de la naturaleza los seres humanos y sin duda es así no podríamos sino en algún minuto calefaccionarnos sin leña pero tenemos que hacerlo con cariño también decir ¿sabes qué más? tiene que existir esto para futuras generaciones esa pega que hacen ustedes nosotros la valoramos mucho y uno dice que bueno que exista y que le pongamos un nuevo andar también a la reforestación quiero decírselo porque uno lamenta que se haya reforestado tanto con pino con ecalipto pero es lo que sucedió en años pasados lo que podemos hacer en el futuro es cambiar normas de las leyes para poder incentivar a que nuestra gente pueda reforestar en nativo sé que es una pega profunda sabemos que es una pega que tiene un alto costo pero creo que deberíamos llegar allá como país es decir un campesino no va a reforestar por voluntad propia nativo porque nadie vive 400 años para ver el resultado de aquello y entonces el campesino dice yo tengo que vivir en mi campo tengo que vivir también de esto por tanto tiene que haber una suerte de subvención adicional para aquello entonces celebramos la visita de ustedes por supuesto que sí se nos quedan hartos temas como otros temas que no tenían que ver con la situación lo del norte lo de los planes de manejo tantas otras cosas la conexión que tenemos que hacer INDAP con INDAP con ustedes con respecto del regadío el calentamiento global que nos va pegando una cachetada todo aquello lo podemos ir conversando nosotros agradecer la citación que nos invita los diputados de Magallanes para que ustedes estén aquí y agradecer por supuesto la presencia de ustedes que ha sido un gusto de poder aprender un poco más de este tema así que muchas gracias por estar con nosotros y habiéndose cumplido la sesión esta se levanta estén aquí Gracias.